Hola amigos, estamos aquí en el quinto vídeo de este fabuloso huevo. Vale, le hemos aterrado. Necesitamos beber con urgencia. Vamos. No nos sale nada para conseguir cinco huevos. Necesitamos, ostia. ¿Cómo que no? Vamos a beber, o sea, a comer, perdón. Así, vamos para aquí. Si es que no hay nada. Hostia, no vamos a saber salir del guión. Aquí tenemos, me cago en la leche, lo que necesitamos. Vale, ya era hora. Aquí está lo que necesitamos, cinco huevillos. Bueno, no ha sido perfecto, pero bastante. Seis, también me da así. Vale. Vamos a conseguirlo. Bueno. Vencido. Ya tenemos los huevos. Encuentra los fósiles, encuentra todos los huevos. Un rower has conseguido suficiente huevos de dinero para fortalecerlo. Vale. Vamos a utilizarlos. Ahora vendremos. No. Vamos a luchar primero. Para conseguir más. Vamos. Prefiero vencerlo primero. Tres ataques de cola. Tres ataques de cola. Oles, perfecto, muerto. Este no sobrevive. Tres ataques de cola. 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 Vamos a la gruta. Vale. Vale. Vale.